Hierba mala Tantos males que me has hecho Por tu culpa estoy sufriendo Tantos males que me has hecho Por tu culpa estoy sufriendo ¡Oh carita! Bailando, bailando, paisanita Toda la gente me dice ¿Cómo no más morirás hierba mala? Toda la gente me dice ¿Cómo no más morirás hierba mala? Si no mueres en mis brazos Morirás pues a balazo Si no mueres en mis brazos Morirás pues a balazo Por tus males y engaños ¿Cómo no más morirás hierba mala? Por tus males y engaños ¿Cómo no más morirás hierba mala? Tu corazón muy partido Por haberle prometido Tu corazón muy partido Por haberle prometido ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.